Continuamos con Reynaldo Navia vía telefónica y hablando del fútbol mexicano que mueve tantas pasiones y tantos intereses y que muchas veces no va en la dirección adecuada, justamente pensando en el fútbol azteca. Sabemos que el fútbol es así, esperemos que cambie, para mí no se han hecho las cosas últimamente pensando en lo que puede hacer el fútbol mexicano, lo que puede hacer en el futuro la selección, porque también hay que tener en cuenta que es un daño que se le está haciendo a nivel selección, porque esta selección mayor, un par de años más, creo que varios jugadores no van a estar y uno se pregunta de dónde van a sacar jugadores si no le está dando la posibilidad al jugador mexicano. Reynaldo, has sido referente de las Águilas y gran parte de la teleaudiencia de Fanático Sports le va a la América. Queremos conocer cuál es tu pensar sobre la actualidad del plantel azul crema. La América está pasando un buen momento, creo que últimamente ha hecho las cosas bien, aún así todavía se espera el campeonato, muchos esperaban de que la América iba a estar peleando el título, y bueno, por el nivel de jugadores que tiene, por la exigencia que realmente tiene el club, lo que realmente te pide tanto institución, gente, y no se han logrado un poco los objetivos, pero bueno, últimamente igual ha progresado mucho a comparación de tiempos atrás, y bueno, esperando yo creo la hinchada de que siga ganando campeonatos, que es lo que siempre se le está pidiendo a esta institución tan grande. Cuéntanos, ¿qué es lo que más se extraña del fútbol profesional? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Lógico que el hecho de ver el fútbol, estar en contacto con las canchas, viendo juegos cada fin de semana, lógico que a uno le cuesta ya estando fuera, aunque ya un poco asumido porque ya sabía que lo mío por lesiones en cualquier momento iba a tener que dejar, lamentablemente a lo mejor no se dio como uno por ahí, o pretende a veces retirarse, pues mi retiro fue de la noche a la mañana, y no fue algo programado, sino que fue algo que ya sabía que en cualquier momento se iba a dar, no se dio a lo mejor el momento que estuve en Atlanta, luego regresé a México, con la ilusión a lo mejor de que todavía sigo jugando, pero también sabía que iba a ser difícil por lo que te comento, o sea, las lesiones no me dejaban por ahí de repente terminar al 100%, también me tenía que proteger mucho de la rodilla, entonces eso fue lo que realmente me fue alejando, y fue parte de la causa que se dieron pocas opciones, prácticamente ninguna opción, o sea, pero siempre contento con lo realizado, con lo hecho en mi carrera, fueron casi 17 años de trayectoria, buenas, muy buenas, regulares, malas también, pero orgulloso, tuve la oportunidad de estar muchos años en mi selección, vestir camisetas, la roja, tanto en selecciones menores como en la mayor, y siempre dejando las cosas al nivel más alto, ¿no? ¿Cómo ha manejado el técnico Pizzi a la selección chilena para levantar otra Copa América? Yo creo que Pizzi ha sido inteligente y yo creo que le ha preguntado a los jugadores si se sienten cómodos como lo venían haciendo, yo creo que sí, porque vienen jugando de la misma forma desde la era Vierta, que Vierta fue el que revolucionó el fútbol chileno, revolucionó la selección, hizo jugar muy diferente a esta selección chilena, con una selección más ofensiva, una selección más intensa, una selección que te muerde en todos los sectores del campo, cosa que no se veía anteriormente. Reinaldo, un placer que estés en Fanatico Sports, un abrazo y hasta la próxima. Dale amigo, no, gracias a ti, un abrazo grande. Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Si ha tenido lesiones deportivas, golpes en el trabajo, dolores de cuello y espalda o accidente de carro, tiene que venir a Gwinnett Medical Back and Neck Pain en Jimmy Carter Boulevard cerca del 85 y ahora también en Lawrenceville cerca del Highway 316.